Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 4184, Dorado Mañana, viernes 1 de abril. Supervisa nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las veloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos, paga todo para que pueda disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. Y muy atentos, Dorado Mañana, su número está aquí, 7047, 7047. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal, recuerde que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo feliz día.